La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 143 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Como cada mes, el pasado 1 de marzo se llevó a cabo la celebración eucarística en la Catedral de Puebla para pedir por la intercesión del Venerable José Ramón Ibarra y González, el final de la pandemia y la paz del mundo. Al final de la misa, el padre José Luis Reyeros, promotor de la vida y obra de Monseñor José Ramón Ibarra y González, junto con los asistentes, se acercan a la capilla, donde están los restos de Monseñor Ibarra y hacen la oración para pedir un favor, pues ya están en la espera de que se obre un milagro para que pueda ser beatificado. Las parroquias de San Francisco Ixtaca Maxtitlán y de San Andrés Apóstol Ciudad Cerdán realizaron en días pasados retiros para monaguillos adolescentes, los cuales son organizados por la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla y tienen la finalidad de propiciar un ambiente vocacional y ayudar a los chicos con orientación en la búsqueda de su vocación. Estos retiros se realizan cada mes y son dirigidos especialmente a niños y adolescentes que prestan su servicio en el altar, en algún templo o parroquia. Además, les dan seguimiento a su formación litúrgica y son momentos de sana convivencia y diversión que comparten con otros compañeros a través de juegos y dinámicas. La Renovación Católica en el Espíritu Santo llevó a cabo su retiro diosesano para servidores. Son aquellos quienes participan en el movimiento apoyando, tanto en evangelización como en organización de sus retiros. Encuentros de oración y trabajo en general en las comunidades. Este encuentro tuvo como objetivo que los servidores continúen conociendo más la Palabra de Dios y el amor que tiene para con nosotros. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres tienen a la venta el libro La Danza del Recuerdo, que es un recorrido por la historia de las grandes celebraciones de la santidad del Padre Jerón. Para quien no conozca a tan ilustre y ejemplar santo, al leer las líneas de este libro, se enamorará. La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Puebla sigue invitando a todos los jóvenes a prepararse para abrir sus corazones y vivir la gran fiesta de la Pascua en un retiro que se llevará a cabo en la zona urbana, el 12 y 13 de marzo en la Casa Vocacional Beato José Llerar en Amalucán. El número para más informes es el 2228 07 37 75. Dio inicio la cuaresma y con ello la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción inició un reto para parejas, comprometiéndose inicialmente a hacer oración por la persona que ama durante 40 días y por el éxito de su relación como pareja. Puedes unirte al grupo de WhatsApp ingresando al link que se encuentra en la página de Facebook Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Tecamachalco. Ya pueden empezar a hacer su previa inscripción para vivir el preseminario de Semana Santa dirigido a jóvenes varones que tengan alguna inquietud vocacional y deseen conocer la vida del seminario o saber cuál es el plan de Dios en sus vidas. Se llevará a cabo del 11 al 14 de abril, teniendo como sede el Seminario Menor Palafoxiano ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre, sin número, frente a la Colonia México 68. Para inscripciones y más informes pueden llamar al número 2224-09-0106 Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. ¡Hasta la próxima!